Ok, lo mezclamos acá. ¿Cómo te gusta el sofá de chão, Saisha? ¿Está bien? Ok. Ok, yo tengo una olla más grande acá. Eso lo movemos bien. Mira qué rico está quedando. Ok. Mira qué belleza. Mira eso cómo está quedando la paella. Ok. Ya eso está cocinado todo allá. Mira. Ok, le agregamos un poquito de sal. A este punto le agregamos los camarones de último. Como siempre, los 16-20 camarones. ¿Se acuerdan de 16-20? 16 a 20 camarones por libra en las bolsas. Mira qué belleza. Mira qué belleza esa cuestión ahí. Mira, mira. Eso está cocinado ya. Que eso se cocina inmediatamente porque la olla está bien caliente hoy. Ok. Yo hice un caldo. Un caldo especial para darle un poquito más de sabor. Aquí tenemos zanahoria, apio, cebolla, ajo y perejil. Lo dejé hervir por una media hora. Eso es un poquito de caldo, de vegetales, para darle más sabor aquí. Ok. ¿Se acuerdan? Mira qué es así. Con el barbecue. No tenemos que hacer el barbecue. Dos melocotones. Tú puedes hacer mango, piña. Lo cocina junto con la costillita. Y no tienes que... Como dije, nada en contra de esa marca de barbecue. Pero podemos hacer un barbecue natural. A mí me gusta, a los niños míos les gusta el melocotón acá. Se lo picamos en mitad y se desbarata eso. Y se lo smear. Como dicen, eso es untárselo. Sabrina se está riendo. Eso es untárselo por todo. Y es un barbecue aquí que tenemos. Ok. Ok. A este punto ya la paella está. Porque todo está precocinado. Tenemos la suerte acá que todo eso marisco, esta seafood, la venden precocinada acá. Ok. Entonces, ok. Vamos a trasladar eso a este lado, a otro fogoncito aquí. Un poco pesado. Se cae. Ok. Sorry. Estamos en vivo. Les tengo una sorpresita aquí. Vamos a ponerle un poquito de aceite acá. Mucho, un poquito mucho. Ok. Se acuerdan de aquel episodio del pulpo gallego que hicimos? A mí me sobraron cuatro tentáculos. Mire, y se los vamos a agregar a la paella encima. Vamos a asárselo ahí o a grillárselo para darle sabor. Yo lo sazoneé con un poco de jugo de limón y paprika y aceite de oliva. Ok. Como ya digo, vamos a comenzar a platear ahora mismo. Un poco de... Saicha, Sabrina, ¿Eso es algo para ti? Mira, mira. Mira, mira esa belleza, mira. Toda esa paella, todo ese marisco bien cocinadito. Ok. Le agregamos entonces la costillita. Esperamos un poquito para los... los tentáculos de pulpo. Ok. ¿Me copian? Fácil, fácil. Un poquito más de aceite para darle... Ok. ¿Cuánto? ¿Uno o dos? ¿Uno? Y dos. Ok. Un poquito de limón del amarillo y un poquito de sal. ¡Bang! ¡Bang!